El Albacete Balompié continúa preparando el partido frente al Lugo en la ciudad deportiva. Hoy el equipo de Ramis se ha ejercitado con una sesión algo más light que ha comenzado con una sesión de vídeo. Posteriormente la plantilla ha salido al campo donde ha realizado trabajo táctico y entretenidos partidos de fútbol tenis. Muy bien, estamos trabajando para un bonito partido y la verdad que la semana después de conseguir los tres puntos siempre se ha llevado mejor. Fran García que hoy ha comparecido en rueda de prensa ha hablado del próximo rival de los manchegos. Yo creo que todos los partidos que nos quedan hasta el final de temporada van a ser súper complicados. Ellos están en la zona baja pero es un equipo que juega muy bien al fútbol, lleva muchos años jugando muy bien y va a ser un partido muy complicado. Pues cuidado con el equipo de Alberto Montiagudo. Efectivamente pelea por eludir los puestos de descenso pero ha logrado dos buenos resultados en las dos últimas jornadas en el Carlos Tartiere y Carranza. Sí, yo creo que al final es una filosofía que tiene el Lugo, que siempre tiene buen trato de balón, juega muy bien. Por circunstancias están en la zona baja de la tabla pero sí, hemos trabajado mucho el partido y sabemos lo que nos vamos a encontrar. Y bueno, con nuestras armas vamos a intentar defenderlo lo mejor posible. El defensa castellonense ha evitado hablar mucho de ascenso pero admite que el Albacete no descarta pelear por conseguirlo de forma directa. Es difícil pero no imposible. Vamos a intentar pensar en el Lugo y el tiempo nos dirá dónde podemos estar. No sé si ascenso directo, si playoff, esperemos que podamos lograr el ascenso pero bueno, nosotros centrados primeramente en el Lugo. Tejero hoy se ha unido al trabajo con el resto del equipo. Las dos únicas ausencias han sido las de Caro y Gorosito, ambos por lesión.